Ya hermano, estamos en la semifinal, triple, Quimero, Jano Bonafai y OG7, empieza Quimero hermano, 4x4 libre, yo, mano arriba, batería, como dice, como dice gente, a ver, yo, empieza Quimero, a la cuenta de 3, 2, 1, dale. Yo si te parto, mi talento sube como espuma, si ya domina el peso, dime que te espera siendo pluma, entonces rapero, tu no me emocionas, ya aprendí en Jack, soy canguro y te mando a los dos a la lona. Hoy, a la lona una, tu estilo me harta, porque la firma de tu culo se encuentra en subasta, y que tu ganes que parca, ya que mataste a Mel, yo soy Mel Gibson, esta es la venganza del patriarca. Tú eres Mel Gibson, yo soy Coldplay, para ganarte ya te doy la rizo, el rizo, si Dios quiso, yo soy Dios y así este lo hizo. Este me dice de Gibson, yo soy best killer, sece cuando parchas y bailas tu thriller, oye rapero, que me quieres hablar, ¿quieres usar a Dios para poder ganar? Cuando mencione a Dios, al momento de rapear, retrasado, la firme, eres un tarado, bongol, tienes que entender el pareado, que ni con oraciones te olvidas de los pecados. Que falta que me digas que jalo como thriller, porque yo soy el amigo del amigo del killer, él es el trailer, tú eres de los killers, tú eres el talón, pero aquí está killer. Este me habla que es el amigo del killer, yo soy el amigo de tu amigo, del mismo amigo que le consigue, entonces rapero, que me quieres hablar o te dona, me duermes, pareces ponzoña. Ya pe, ya muy fumón, muy fumón los miminos, muy fumones, pero para mí no es el destino, porque fumar esa mierda es caer en el abismo, empiezas con un churro y después quemándote a ti mismo. Yo soy el que la consigue, no porque es el amigo del amigo del amigo, sino porque yo soy Steven, Steven, te rompo el imen, como tus raperos van y imen. Y te clavaste, puta, quemo el churro, soy adicto al azúcar, entiende el rapero que me quieres hablar, no eres el único experto en saberla clavar. Oye, ¿qué dice este mongol si no tienes luz? Eres adicto al azúcar, que bueno, llegó Celia Cruz. Y tú, y se vas a hablar de flow, si no en balsa, de gotito nieve, hijo de puta, cuesta ahí. Última. Si te gusta el azúcar, a mí me gusta la sandía, que rica fruta, hijo de puta. Si al lado va a esta nórdia, acá tenemos a Rasputia. Yo, empieza Leo, empieza Leo, Leo, oh. Yo, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, como dice TREES, DOS, TREES, DOS, UNO, DALLE. Mamá, te va a rapear, eh, yo golpeo fuerte, no son, cuando yo le meto en la improvisación. Ya sabes que yo vengo pa' darte una canción, tú no puedes hacerlo como yo, sueno cual molotov, tú quieres hacer lo que yo estoy haciendo con este don. Pero sabes que yo te gano y celebro con periñón, tú no puedes hacerlo, te vendo tu riñón. Esperen un momento, me puse mal el condón. Chica, lamentablemente mi rima es enorme, por eso para mí soy roble, lo ganaste a mi pana, yo valgo por doble. Hoy, men, hoy menciono, en tono de cualquier modo, porque tú eres mongoro, por eso que yo vengo a ganarme todos. Ey, ya Leo, a Fox, le gano yo solo. Bueno, yo solo, pero es mejor que cuando escuches, ya no te me atrevas. Te tengo el estilo clavado, yo sigo ahí calmado, dime a qué juegas. Por eso que tengo el estilo, la vieja también con la nueva. Corren los dos que son como conejos, y la tortuga se ríe que corre con la hueva. Que corre por la hueva, que corre por la hueva. Esta tortura no tiene piernas y no llega. Loco, ya saben que este se eleva, demuestra que rapeando ustedes nunca le pegan. En el tempo, loco, yo voy lento, parto a estos raperos con cemento. Este flow es el movimiento, eso es fachate, eso es tener talento. Que yo corro, corro, oye maldito tipa. Yo corro y yo toco porque la base queda chica. Antes clave porque represento yo la clica. Date cuenta que este rapero viene y te de tapita, nunca tiene letrita. Yo toco como dinamita, por eso que este rapero es señorita. Antes no le sale, doble tiempo lo critica. Los profesionales lo modulan, lo formulan, lo practican. Sabes que tengo el estilo que te viene para que tú puedas verlo. Viste como estoy haciendo cada rima que viene y te deletreas de la fea para que puedas entenderlo. Viste como tengo un talento, yo le pego al doble tiempo, pero yo no quiero venderlo. Una cosa es que me achique y otra que yo no quiera hacerlo. Que haya tarado, que no me ha ganado. Por más de que tiran en el intentado. Como pan a rapidez si no es demasiado. Loco, tus dedes son demasiado clonados. Ese doble tiempo que han sacado. Como que tú lo has practicado. Como que tú lo has edificado. Otro que copia, caché, te he cachado Te he cachado, pero calla, man Te he cachado en la batalla de rap Él es el Leo, el mejor de la ciudad Pero yo te gano con muy calidad Cantidad de habilidad y agilidad mental, hermano Yo te dejo mi amigo porque te dejo muy mal Leo era bueno en el rap Desde que te juntas con Seven, se venció tu humildad Se venció tu humildad, pero sí Y que con él porque son amigos Es más, no se ven tiempo Pero regresan al mismo colectivo ¿De qué te sirve hacer doble tempo Si no hay contenido? Tu doble tempo no es talento, ni buen tiempo Solo es tiempo perdido Solo es tiempo perdido y me da risa Loco, estos raperos nunca lo sincronizan Saben que rapean y Leo no les avisa Porque lo masacra, lo revienta y lo tipiza Este flow si te tranquiliza Yo me acuerdo cuando tú bajabas con camisa Sí, me acuerdo cuando bajabas con camisa Ahora haces temas y en los temas improvisa En los temas improvisa Pero Clave mira como te da la paliza Mira como Clave te da la paliza Él hacía doble tempo a Celia que se metió tiza Y sacrificado sea tu madre Porque tú eres de esta tabla que te pasa yo compadre Yo hago temas porque soy freestyler Tú haces temas y no le escucha a nadie Última Yo tengo el estilo que cuando si quieres tú dilo al compás Que cuando suena es heavy te juro así mino Yo si te doy más Por eso que estoy haciendo rimas de ganar si soy capaz Aquí estructura y talento Aquí doble tempo y nada más Tiempo Una palma mano para esta batalla Veredicto de jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pierden Fox Teijano, Steel Rice Queda la final Leo Clave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!